Ustedes que levantaron sus manos, oren conmigo ahora. Amado Dios, en estos cuantos minutos de servicio, hombres y mujeres están parados alrededor de las paredes, muchachos y muchachas, y afuera recargados contra las ventanas. Caluroso, pero sin embargo hay algo en ellos que tú has captado a su atención, o ellos se hubieran ido, ellos no estuvieran parados allí de esa manera. Pero Señor Dios, ¿por qué ellos saben que solo son seres humanos? Y leímos en el periódico, donde uno de nuestros honorables exalcaldes escuchaba al vicepresidente hablar, fue llevado. Otro en un juego de pelota la otra noche. Un hombre famoso partió rápidamente y sus almas están en alguna parte esta noche. Dios, ese será nuestro camino algún día. Quizás no de la misma manera, pero debemos partir. Y permite que los hombres vuelvan en sí, y se den cuenta que solo el pertenecer a la iglesia no es lo que tú requieres. Tú quieres que los hombres sean llenos con el Espíritu, nacidos, cortados, marcados a fuego con el Espíritu Santo, marcados, hombres que han cruzado la línea, hombres llamados por Dios. Y nosotros creemos que tú vas a enviar el ayudamiento por el cual Billy Graham y muchos otros están orando. Cuando tú puedas lograr que los hombres estén a solas, lejos de su escuela de teología, lejos de sus modos, de estilo propio, hombres intrépidos, hombres de carácter contigo, que te crean a ti y te toman en tu palabra. Dios, que muchos de ellos estén parados presentes ahora, que darán todo lo que tienen al Señor Jesús y se deshagan del mundo. Que pasen más allá de Gilgal, el lugar de confesión y comienzos cristianos. Que pasen más allá de la escuela de los profetas, que están sentados allá con su teología. Que sigan adelante al Jordán a una visión abierta cuando crucen, que se enteren que el Dios viviente todavía vive. Después encontramos a este profeta mirando a todo alrededor de él. Y ahí estaban aquellos mismos ángeles de fuego y carros allá en Dotán un día. Todavía están aquí esta noche, Señor. Llama a tus hombres, llama a tus mujeres, a tus muchachos, a tus muchachas, Señor. Habla paz a sus corazones y permíteles cruzar al otro lado, más allá de las cosas del mundo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Yo quiero cantar eso un momento, muy quietamente, en adoración. Hazlo a tu manera, Señor. Hazlo a tu manera. Hazlo a tu manera. Ten en mi ser dominio absoluto. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad, mientras yo espero, rendido y quieto. Todos juntos ahora, en una manera de adoración. Hazlo a tu manera. Ahora dedíquense a ese canto por medio de ese canto a Dios. Hazlo a tu manera. Ten en mi ser, dominio absoluto. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad, mientras yo espero, rendido y quieto. Quietamente ahora, en adoración ahora, no miren alrededor, solo miren hacia Dios. Hazlo a tu manera. Cántelo verdaderamente en serio. Hazlo a tu manera. Tú el alfarero. Yo el barro soy. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad, mientras yo espero, rendido y quieto. Creo que sería muy bueno. ¿Les gusta adorar? El mensaje está terminado ahora. Vamos a adorar con la cabeza, esa canción de nuevo. El mensaje ha terminado con nuestros rostros inclinados. Ese canto de nuevo. Cántelo en serio. Cántelo en serio, de todo corazón. Hazlo a tu. Hazlo a tu manera. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad. Mientras yo espero, rendido y quieto. Señor, concede esto. Señor, concede esto. Que cada uno, desde estos pequeños niños, hasta los mayores hombres y mujeres que están en divina presencia. Que el Espíritu Santo, ahora mismo, opere en su fe y quite todas las dudas, todas las pequeñas fallas y que sean moldeados conforme a tu voluntad. Mientras ellos están en tu gran rueda para moldear, nosotros ponemos nuestras almas para dedicación, un remoldeamiento. Concédelo, oh Dios, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. A mí simplemente me encanta esto. ¿Y a ustedes? Simplemente sintiendo quietamente al Espíritu Santo. Oh, es una mensaje rúgida. Y luego esa dulzura del Espíritu Santo, viene por la palabra. Voy a cantar un verso de eso o voy a tratar. Está goteando con sangre. Sí. Está goteando con sangre. Este santo evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este santo evangelio está goteando con sangre. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Pero él murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús. Lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Allí estaban Pedro y Pablo y Juan el Divino. Dieron sus vidas para que este evangelio pudiera brillar. Derramaron su sangre como los profetas de la antigüedad. Para que la verdadera palabra de Dios fuera honestamente dicha. Además, apedrearon a Esteban. Él predicó contra el pecado. Él los hizo enojar tanto que le hundieron la cabeza a golpes. Pero él murió en el Espíritu. Él entregó el Espíritu y fue a unirse con los otros esa hueste dadora de vida las almas bajo el altar. Están clamando ¿hasta cuándo? Para que el Señor castigue a todos los que han hecho mal. Pero habrá más que darán la sangre de sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo y su río carmesí. Todos juntos ahora. Está goteando con sangre. El Espíritu Santo está goteando con sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. El 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 Espíritu Santo está goteando con sangre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Inclinemos nuestros rostros. Gracias por ver el video. No habría ni una... ni una perfección entre ellos. Y suerte. Y suerte. Y suerte. Es un respiro. Y suerte. 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 Ore por mí, hermano Branham, que la voluntad de Dios sea en mí. Ahora, mientras están en sus respectivos lugares, muy dulcemente, ¿por qué no le dicen al Padre, Dios, en mi corazón, hoy renuncio a todas las cosas del mundo? Renuncio a todo para amarte y servirte toda mi vida. ¿Y yo, desde este día en adelante, voy a seguirte en cada escritura de tu Biblia? Si usted no ha sido bautizado en el bautismo cristiano, lo haré, Señor. Si todavía no he recibido el Espíritu Santo, Ustedes sabrán cuando lo hayan recibido. Les dará a ustedes, les dará a ustedes la seguridad y el amor que necesitan. O ustedes quizás hayan hecho distintas, tenido sensaciones, como quizás ustedes hayan gritado o hablado en lenguas, lo cual está bien. Pero si ese amor divino no está allí, ahora créanme. Digan, Señor, coloque en mi corazón y en mi alma el alcance de tu Espíritu. Para que yo pueda amar y honrar, y tener hoy ese amor divino en mi corazón, el cual me llevará a aquella tierra, cuando mi último respiro me deje. Ahora, mientras oramos, ustedes mismos, oren, a su propia manera, oren, pídanle a Dios que haga eso por ustedes. Los amo a ustedes, los amo a ustedes. A ustedes hombres preciosos con sus cabezas canosas que están aquí sentados, que han trabajado duro y han alimentado a los niñitos. Ustedes, pobres madres, que han limpiado las lágrimas de los ojos de ellos. Permítame asegurarle esto a madre hermana. No es así al cruzar allá, al respiro del otro lado. Creo absolutamente que está en el auditorio. Solamente es una dimensión en la cual entraremos a vivir. Esto, en lo que ahora vivimos, solo es una corrupción. Hacen mí, Señor, que sea tu voluntad. Oren ustedes mientras oramos juntos. Reverentemente, Señor, sobre la base de tu palabra y tu Espíritu Santo, estamos tan contentos de saber de dónde viene nuestro nacimiento. Estamos contentos de que nacimos no por la voluntad del hombre, ni por la voluntad de la carne, sino por la voluntad de Dios. Y rogamos hoy, Padre, que estos que están pidiendo ahora gracia perdonadora, que tu Espíritu haga esa obra, Señor. No hay manera de que yo haga eso. Solamente soy un hombre, otro hijo de Cis. Pero te necesitamos a ti, el Espíritu Santo. Dios, permíteme ser como Samuel, uno que diga la verdad de la palabra. Y tú la has vindicado hasta ahora, y creo que continuarás mientras yo sea fiel a ti. Que todos reciban ahora vida eterna, Padre. Que este día nunca se aparte de ellos. Y en la hora cuando vayan a partir de este mundo, de esto, las cosas que les acabo de decir, se les abra a una realidad. Y mientras nos sentamos aquí como mortales hoy, mirando a nuestro reloj, pensando en nuestra comida, en el trabajo de mañana, en los cuidados y luchas de esta vida, no existirán entonces. Todos se desvanecerán. No habrán cuidados, solo un gran gozo de eternidad. Dale ese tipo de vida, Padre, a todos. Y que te pido esto, Padre, que cada persona que está aquí esta mañana, que me ha oído contar esta visión, que yo me encuentre a todos ellos en el otro lado. Aunque quizás haya aquí hombres y también mujeres que no están de acuerdo conmigo, pero, Padre, nunca permitas que eso sea un estorbo en nuestro camino. Que los podamos encontrar allá cuando también ellos corran y nos abracemos gritando, nuestro precioso hermano. Permite que sea así como fue mostrado allá, Señor, para todos. Todos los que yo he amado y todos los que me han amado a mí. Ruego que sea así, Señor, y yo los amo a todos. Permite que aparezcan allá, Padre. Les ofrezco vida eterna en este momento que ellos hagan su parte en aceptarla, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Precioso Señor, venimos de nuevo a tu divina presencia por medio de la oración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Háblanos a través de tu palabra y fortalecenos Señor al irnos llevando el vituperio. ¡Qué privilegio. ¡Qué privilegio el hacer esto! Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.